Es la 41 edición, entonces lo que se hace todos los años es una recolecta, un fin de semana y luego el domingo se expone. Durante la semana también ha habido charlas, en la cual se habla sobre diferentes aspectos de la micología y el objetivo de todo esto es enseñar al aficionado las diferentes especies de setas que puede encontrar en nuestros montes. Como Sociedad Micológica Baracaldo se fundó en el año 1975 y nos dedicamos, aparte de hacer estas exposiciones, a asesorar a cualquier aficionado que quiere profundizar en este mundo o simplemente lo que quiere es saber si una seta se come, es venenosa y ayudarle a introducirse en este mundo.